Sean bienvenidos a un nuevo video, amigos el día de hoy vean Les voy a enseñar como están las calles de Sibar por la mañana, más o menos a las 6 de la mañana Os quiero que empiecen a ver que espectacular amanecer, está por aquí en Santa Tecla Pero ya vamos a bajar porque ya estamos cerquita de la libertad, pero del departamento de la libertad Pero vamos a ir a toda esa zona, por ahí está el volcáncito que está bien cubierto por esa nube Y vean nada más, que chulada por aquí Bien, estamos aquí por incorporarnos a la avenida Jerusalén Démosle con todo, a ver qué onzas, qué pasa, qué pasiones dijo el démosle No hombre, este volado está bonito por acá Aquí estamos ya cerquita del volcán de San Salvador, amigos Vean ahí la callecita bien lisita Está tempranito, ahorita son las 6 de la mañana con algunos minutitos Y pues, bueno, vamos a ir ahí por el redondel más ferrer Bueno, vamos a pasar abajo, el redondel va a quedar arriba Esto es aquí en... Ah, no, 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 vamos a ir por arriba Ah, no Ay, qué chistoso La cosa está que este es el redondel más ferrer, miren qué chulada nada más Ahí veo si viene carrazo, ¿no? La cosa es que tenemos que pasar con cuidado Ponga la vía siempre, porque si no, pues le pueden dar Y peligroso No hombre, dijo aquel Este, ahorita vamos a irnos por aquí Por toda la calle del volcán A salir ahí al Boulevard Constitución, creo que se llama Sí, miren, miren cómo está ahí el volcán Pues ya se ve bien original Y así es como uno maneja el ciber, pues Tranquilo Bueno, yo recomiendo a la gente De por estos lados de Chalatenango O de la zona norte Que si van a Sibar y van a subir Hasta allí a Santa Tecla Antiguo Jutlán, Santa Elena Vénganse por esta calle porque es más tranquila Hay menos tráfico vehicular Y pues todo más tranquilo Porque en la zona de ahí de Metro Centro Por la Universidad Nacional Pues ahí pasan todas las rutas de autobuses Y se hace gran tráfico Y aquí si pasan algunas rutas Pero no son tantas Son pocas Entonces El tráfico es menos Lo único que quizás va a gastar Un poquitito más de gasolina Pero se va a evitar el gran tráfico E incluso para llegar ahí a la zona de Metro Centro Se puede venir por esta parte Y va a llegar más rápido Porque también hay alternativas por otros lados Entonces este redondel No me acuerdo cómo se llama Pero lo vamos a pasar Bueno, entonces amigos Así ando en moto en Cibar En la mañanita Pero no todos los días Eso es de vez en cuando Digo aquel Uy, se ve bien original ahorita Vean el ambiente Es que como ahorita acaba de amanecer El solazo está bastante bonito Se siente bien, agradable Aquí hay casas chivas amigos Miren, este es el cabalito El volcán Ya estamos bien cerquita El volcán de San Salvador El mentado boquerón Así que disfrute aquí el environment ¡Suscríbete al canal! 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 bien en esta calle nos vamos a integrar ahí en el en el constitución como le llamamos por el redondal constitución hay chafikhandal perdón por donde está el walmart todo eso ahí nos vamos a incorporar y miren qué chivo esos edificios son apartamentos a ver si me quiere comprar uno yo no me enojo yo perdón con gusto son bromas amigos es bastante bonito ahí cuando uno se integra en esa calle porque pues sale bien rápido pues de ahí se va a ir uno por por la carretera de oro un pedacito ahí por dejada para todo eso va a salir hasta popa de ahí de un solo recto hasta chalate sin parar en chalate en la carretera truncal del norte no hay nada de tráfico aquí si se encuentra tráfico de vez en cuando ahorita como está bien temprano todo fluido este redondel miren bien pues se ve bien chivo el amanecer es que el solazo vean se ve bien original este redondel no me acuerdo como es que se llama pues si la gente de cibar conoce más la cosa está que vamos a ir a salir ahí a el redondel chafikhandal un poquito antes vamos a integrar ahí al boulevard constitución se llama creo bueno entonces amigos así están las calles de mañana tranquilitas este un día viernes normalmente los viernes en las tardes se pone bien caótico al rato grabamos eso para que vean cómo se pone el tráfico nos vamos a ir por otra calle para que ustedes vean cómo está la cosa la verdad este este es un lugar bastante bonito me gusta porque es solo y bien tranquilo normalmente cuando yo vengo de charla tenango siempre me voy en esta calle ni se vean aquí estamos sobre un paso de nivel ahí este tenemos que cruzar al lado izquierdo tenemos que tener cuidado primero ver que no vengo un carro sino nos puede dar un bombazo y no miren ese se me pasó enfrente y yo tenía el derecho es por eso es que pasan los accidentes porque hay quienes que manejan bien locos fíjense yo manejo bien tranquilo si ven ahí no hay a 60 más o menos y ese carro se me cruzó pero si yo agarro una velocidad más rápido porque la moto es bien rápido así para para alcanzar una velocidad alta entonces peligrosos hay quienes que andan en la moto muy rápido así que maneje más tranquilo no sea loco si no se puede caer vean este aquí ya vamos llegando para incorporarnos ahí al boulevard constitución que también es bonito yo les voy fíjense que no sé si les gustan estos vídeos pero si ustedes les gustan dígame y yo voy a seguir haciendo si no les gusta pues no vuelvo a hacer nada de esto la cosa está que les quiero mostrar cosas interesantes no no cosas aburridas pues pero si les gusta esto bueno por si acaso sería bueno darle rutas para que ustedes cuando vayan a cibars y de aquí de la zona norte del salvador lleguen fácilmente vamos por este túnel no 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 voy a esa moto baja la no pues si la cosa es de ir ahí con con todo el ambiente uno hay que imaginarse que la moto tiene un sonido espectacular bueno amigos mire que y esa nada más bonito solazo buen amanecer tranquilo libre de tráfico la gente queda para arriba en esos carritos al lado de mi lado izquierdo sentido contrario a veces si se encuentra con el tráfico llena que como es de mañana pues ya siento un poquito de hambre ya tengo ganas de ir a comer en las pupusas pero tranquilo el suave ave unas pupusas con chocolatico ya vamos a ver dónde paramos porque pues si la cosa está que tenemos que comer algo amigos si ustedes no se han suscrito en el canal no sea socado haga el par hombre suscríbase nada va a perder si es gratis y pues si quiere apoyarme así como como verdadero suscriptor un walker comparte el vídeo comparta otro vídeo que le gusta si éste no le ha gustado comparta otro que le guste háganme el favor ahí para ir creciendo yo les voy a agradecer y que y también aprovechando ahorita que vamos manejando quiero quiero agradecerles que ya somos ocho mil suscriptores nombre que belleza ese volado empecé con un cero pero hoy ya somos ocho mil gracias y por el apoyo gente de verdad les agradezco vean aquí ya nos vamos a incorporar al redondel aquí empieza el tráfico y miren dándole publicidad de un solo al sello de oro pollo de oro no sé cómo ella me volado el carro que está enfrente así que bueno aquí vamos a poner un poquito cámara rápida y todo ve venga terenga ahí estamos el voy a poner cámara rápida porque pues si aquí no se puede a lo mejor lo voy a adelantar porque pues si se van a aburrir esperar conmigo 20 minutos después bueno entonces nos integramos aquí al boulevard constitución así que siempre con la vía puesta porque peligroso pues si la cosa está que amigos démosle aquí vamos a llegar al redondel chafik cuando el chafik amigos si no se han suscrito suscríbanse hagan el favor ahí compartiendo también este buen apoyo y gracias a toda la gente que siempre apoya y bueno este es casi como un moto blog viene siendo lo único que yo le he puesto así enseñando las calles de cibar así son las calles de cibar en la mañana bueno ahorita vamos a llegar ahí al otro semáforo que por suerte se ve que está en verde así que démosle tal vez no se pone rojo vean qué montón de grafitis hay ahí a los lados no un pecho de ese volado está peligroso no pero son son grafitis de arte urbana no se preocupen bien mejor metamos la chancleta este volado aceleremos lo ee nombre para lo que le preguntan que escape anda mi moto pues vaya ando un yoshimura lo ando sin sin silenciador para que truene son broma amigos ese sistema de estéreo ya lo traigo lo traía instalado en mi app ya lo traigo desde chiquito así que démosle con todo miren qué nombre que chulada se ve todo estaba bien nublado este día no sé por qué pero mire qué bonito nombre el sol se ve espectacular cómo se ve con las líneas de la calle esas más líneas amarillas que de repente se encuentran para que reduzca la velocidad pero se ve bien bonito fíjense y aquí estábamos llegando a los desvíos donde está un redondel que ahí se puede desviar para dejar para se puede desviar para otro lugar que no me acuerdo cómo se llama pero la cosa que me está molera chancleta través porque si no no nos vamos a estar mucho tiempo así que démosle con todo y estos volados no hacen esperar un ratito uno pero ni modo hay que ir con cuidado vaya a ser que le devuelto un carrito pero fíjense que como ahorita es temprano si ahorita como las 6 y 15 son entonces no hay mucho tráfico ella como el tráfico por esta zona se empieza a poner como a las 8 de la mañana exactamente en esta zona o las 7 y media más o menos en las otras zonas y por ejemplo ahí por por metro centro todo el boulevard de los héroes nombre todo eso y también el de los próceres todos esos esos dos boulevard es nombre se pone horrible ah 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 Gracias por ver el video. 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 El video lo voy a ir cortando ya por acá. Porque pues solamente lo de Cibar. Quería enseñarle ya de Apopa para allá. Pues ya prácticamente ya no hay nada de tráfico. Pero si usted quiere seguir viendo estos videos así como este. Pues díganme, Willy. Hacé de la tal calle. Voy a estar haciendo en San Salvador. Díganme qué calle quiere que le grabe. Y yo le grabo. Miren este es el nuevo Plaza Mundo De Popa, bien chivo Está mejor que Galerías No, pero están bien originales El centro comercial, ahí están los buses Los buses clásicos, miren la gente Ahí va, ya a trabajar Ya ready Es que aquí la gente madruga a trabajar también Yo creo que hay gente que aquí en la capital Se levanta más temprano que Aquí en el campo en Chalate Aunque hay maitros aquí en Chalate Que a las 3 de la mañana ya están arriba Miren, nombre chale Y que es ese relajo Que está por ahí Ahí vamos con, miren yo voy pendiente Ahí con los espejos Porque pues si es de andar buzo pues No se puede confiar uno, peligroso Hay de andar con todo Pues ahí bien activado, no nada de dormirse Porque si no le dan vueltas Miren estos grafitis, que montonazo de grafitis Pues vamos a por a Popa City A Popa City lleva Claro que sí, ya vamos saliendo de a Popa Falta un pedacito más Aquí está el clásico Ah, no, ya pasamos el Peri Plaza Ahorita, bueno Ya todas las paradas de buses ahí Bien organizadas Hey, miren esos colos Qué chivo que los han puesto ahí Porque ahí se hacía un relajo No, ve, todos los micro buses Y algunos otros carros Se querían cruzar Y pues ya aquí vean Está tranquilito todo De aquí para allá prácticamente Ya todo bien tranquilo Esta es la troncal del norte Que conduce hasta Chalatenango Y pues toda esta calle Ya saliendo de a Popa Ya está bien tranquilo Ya no hay peligro de tráfico Ni nada de eso Y pues ya la gente ahí Lista, vean Ahí están vendiendo pupusas Ya vamos a ver Donde finalizamos este videito Porque no puedo parar aquí La cosa está que Hay que ver dónde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!